Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y no es otro que cómo hace la industria del huevo para manipular los estudios y que éstos lleguen a las conclusiones que le interesan a la industria. Pues bien, sabemos que en numerosas ocasiones los planteamientos de los estudios se manipulan para llegar a las conclusiones que le interesan al patrocinador del estudio. Un ejemplo claro de cómo la financiación del estudio puede manipular el planteamiento del estudio para llegar a las conclusiones que le interesan al patrocinador no es otro que el meta-análisis de 2013 de Griffin y Lichtenstein. Este meta-análisis concluyó que el efecto de las concentraciones de los lípidos en sangre eran pequeñas y estaban limitadas a subgrupos de la población. El planteamiento de este meta-análisis fue un escándalo dentro de la comunidad científica, puesto que se incluyeron tan solo estudios posteriores a 2003. Uno podría pensar que el motivo por el que se incluyeron estudios posteriores a 2003 era para simplemente poder usar la información más actual posible, pero nada más lejos de la realidad. La realidad es que antes de 2003 la mayor parte de los estudios relacionados con este tema habían sido financiados por organismos gubernamentales y a partir de 2003 la mayor parte de los estudios habían sido financiados por la industria del huevo. 10 de los 12 estudios analizados en este meta-análisis habían sido financiados por la industria del huevo. No obstante, cuando analizamos los estudios utilizados en este meta-análisis, podemos ver que en 9 de los 12 estudios utilizados, el colesterol dietético aumentó el colesterol total en sangre de los pacientes. Y en 10 de los 12 estudios, el colesterol dietético aumentó el colesterol LDL en sangre de los pacientes. La forma en que la industria del huevo manipula el planteamiento de los estudios es muy simple. Utiliza grupos pequeños de gente que antes de comenzar el estudio estaban consumiendo una gran cantidad de colesterol dietético para de esta forma no obtener resultados estadísticamente significativos. Para poder entender por qué de esta forma no se pueden llegar a obtener resultados estadísticamente significativos, tenemos que volver al año 1992. Gracias a un meta-análisis innovador de este año que incluyó dentro de un modelo matemático los niveles base de colesterol junto con el colesterol dietético añadido a la dieta de los pacientes, sabemos que cuanto más alto es nuestro nivel base de colesterol dietético, menor será el efecto que tendremos en nuestro colesterol en sangre al añadir más colesterol dietético a nuestra dieta. De esta forma sabemos que cuando utilizamos grupos de gente que antes de comenzar el estudio estaban consumiendo una gran cantidad de colesterol dietético, vamos a conseguir un efecto muy pequeño al añadir más colesterol dietético a su dieta y de esta forma conseguiremos obtener resultados que no son estadísticamente significativos. Pero es interesante ver cómo la manipulación de los estudios no se limita a estudios recientes. Un estudio de 1992 decidió utilizar a pacientes que antes de comenzar el estudio tenían un gran riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Un 75% de la población del estudio tenía unos niveles de colesterol total de entre 154 y 201 miligramos por decilitro superior. Y sabemos que los niveles saludables de colesterol en sangre se encuentran entre los 90 y 140 miligramos por decilitro. Es en estos niveles donde no encontramos la aparición de arteriosclerosis, ni siquiera cuando la población tiene otros factores presentes como fumar, hipertensión, diabetes u obesidad. El metanálisis innovador de 1992 concluyó que la mayor respuesta al añadir colesterol dietético se produce en pacientes cuyo consumo de colesterol dietético es cero. Y cuando los pacientes consumen entre 400 y 500 miligramos al día de colesterol dietético, prácticamente no se aprecian diferencias en los niveles de colesterol en sangre al consumir más colesterol dietético. Si nos fijamos en el estudio de 1992 cuyo planteamiento fue manipulado, los pacientes en el grupo de menor consumo base de colesterol estaban consumiendo unos 400 miligramos al día de colesterol dietético. Como acabamos de ver es en estos números donde no se aprecian diferencias en el colesterol en sangre al consumir más colesterol dietético. Por este motivo no es de extrañar que el estudio concluyera que no existen diferencias significativas entre los grupos que consumieron más y los grupos que consumieron menos colesterol dietético. Como veis es bastante sencillo manipular el planteamiento de los estudios para que antes de comenzar el estudio sepamos que las conclusiones del mismo no van a ser estadísticamente significativas. Es decir que los resultados no van a ser estadísticamente significativos. ¿Y por qué es esto muy importante? Pues porque la industria del huevo sabe y los científicos saben que el colesterol dietético aumenta el colesterol en sangre de la gente. Y para evitar que los estudios que ellos financian concluyan esto lo único que tienen que hacer es usar pacientes cuyo consumo base de colesterol dietético sea muy alto. Entre 400 y 500 miligramos al día. Pues bien, sin nada más que añadir espero que este vídeo os haya abierto la mente, os haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.